Sin duda una situación cruenta, difícil, los altos niveles de violencia inéditos en la vida del país, que nos colocan como uno de los más peligrosos del mundo, obligan al gobierno nacional a través de las autoridades pertinentes a dar una respuesta inmediata. Pues quienes habitamos en el Ecuador ya no podemos más. Ya no podemos lidiar con los sicariatos, con los asaltos, con las vacunas, con las extorsiones, con este clima de violencia que nos tiene atados de pies y manos, impávidos, solamente invocando al Todopoderoso para no convertirnos en la próxima víctima o en el blanco de la delincuencia. Solo en el caso de este índice global de violencia criminal, el Ecuador aparece entre los 10 primeros países. Una suerte de galería oscura, Luisa y amigos televidentes, porque en el caso de Guayaquil, algo similar. Hay un observatorio a nivel de justicia penal en México, una ONG, que hace un año y medio o dos puso a Guayaquil entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Luego pasó al puesto 25 y así seguimos bajando en esta galería oscura, donde en lugar de ser un destino turístico, potenciar nuestras facultades, la parte comercial, estamos en ese palmarés de la violencia criminal, Luisa. Un palmarés de vergüenza, de horror, de terror. Y yo no sé, Jorge y amables televidentes, en qué momento pasamos de ser esa isla de paz. Ese país que en medio de Perú, con Sendero Luminoso y MRTA, y en Colombia con las FARC, vivíamos en paz, con problemas como tienen todos los países. Pero éramos efectivamente una isla de paz, no estábamos contaminados. Pero hoy por hoy, esta es la realidad que vivimos. Y a propósito de la delincuencia, fíjate, Luisa, amigos televidentes, que el asunto no para. Vamos con Jorge Salazar. Él está en Colinas de la Alborada, norte de Guayaquil. Sucede que un sujeto no fue asaltado por dos, por tres o por cinco, ¿sabe por cuánto? ¿Por cuánto? Por diez. Así están operando. Diez contra uno. Así son de valientes. Tocayo. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge, Luisa y amables amigos, usted me ha echado a acordar de esa canción que dice No fue uno, ni fueron dos, ¿no? No fueron tres. Bien has dicho, Jorge. Cerca de once sujetos atacaron de una forma violenta a un ciudadano solo para robarle el teléfono celular. Claro, y la víctima también se puso heroico. Se enfrentó el hombre con estos individuos y, lamentablemente, le propinaron varios golpes en la cabeza y quedó herido y luego atendido por una ambulancia. Pero este caso que ocurrió en Colinas de la Alborada, norte de Guayaquil, no fue el único. Esta madrugada. También a dos hombres que estaban conversando y libando con amigos y familiares en el suburbio fueron heridos de bala. Estos episodios los recogimos en el siguiente video. Presta atención. A este hombre de 21 años le intentaron robar su teléfono celular y, como puso resistencia, lo agredieron. La víctima fue atacada por un grupo de sujetos mientras caminaba por la ciudadela Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Ella ha tirado el teléfono, han querido robar teléfono. ¿Tenía el teléfono? No, aquí lo tengo. Él ha botado allá, no lo han cogido, pero igual lo han dejado haciendo. Eran como 11 animales que le estaban dando palos. Tenían de este lado. Mientras que en las calles 25 y la Q, en el suburbio, dos hombres fueron heridos de bala mientras compartían con familiares y amigos en la vía pública. Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para esclarecer las motivaciones del ataque. Sobre las víctimas, se informó que fueron trasladadas a una casa de salud donde permanecen bajo pronóstico reservado. Informó Jorge Salazar. Bueno, como ya escucharon, la Policía Nacional está investigando ambos sucesos. Les indicaba que estoy ubicado en Colinas de la Alborada, norte de Guayaquil. La víctima justamente caminaba por este lugar. De repente, 3, 4 hombres se le acercan y le piden el teléfono celular, su billetera, el dinero. Pero como él les dijo que no, que no se iba a dejar robar, salieron más individuos y cerca de 11 lo golpearon y él alcanzó a lanzar su teléfono celular justamente en esta jardinera. Los delincuentes molestos lo agredieron hasta más no poder y luego se retiraron y la víctima quedó herida y con su teléfono celular. Tan mal estamos acá en temas de seguridad que los habitantes del sector se han tomado la vereda para en cierta forma sentirse protegidos. Y aquí, y de repente esto no es un garaje, no es que es para subir un vehículo, es simplemente para que no puedan acercarse al portal, a la entrada, a la ventana, a la puerta de este domicilio. Vemos un enrejado. Ahí hay otro similar. Claro, y uno presume, ¿no? De repente es en la madrugada porque guardan el carro y luego recogen. No, esto ya es permanente. Esto no lo mueve nadie. O sea, los transeúntes tienen que lanzarse a la calzada, a la calle, porque la gente se está tomando las veredas. ¿Y por qué hacen esto? Es de conocimiento público el tema de que te dejan explosivos en el portal de tu casa para pedirte dinero en relación a las denominadas vacunas exorcivas y la gente ya está, por decirlo así, poniendo murallas, cercados, enrejados, ya no solamente en las calles y peatonales, sino en los portales de las casas. ¿Qué está pasando en Guayaquil? Los barrios se están transformando. Antes la preocupación era por embellecer la fachada, ponerla pintoresca, pintar por aquí el mármol, por acá el foquito. Eso ya no es importante hoy en día, sino la seguridad. Vemos los portales llenos de hierros. Y no solo los portales, las veredas. Es lo que la gente está haciendo para no convertirse en blanco fácil de la delincuencia. Y justamente en este lugar, donde un transeúnte fue atacado por 11 sujetos, quienes lo hirieron, le partieron la cabeza, todo por un teléfono celular. Es el reporte de Luisa Jorge y Amables Televidentes, desde Colinas de la Alborada. Buenos días.